Un momentito, dije Roberto Sordo, a ver No sé para qué golpiste No empecemos con eso, Roberto, no empecemos con eso, Roberto Después te separaste, casaste, siete, ocho veces, ¿no? Basta, basta Bueno, a ver, imposible, va la chacarera, maestro Imposible es este amor Aunque mi canto se aqueja Imposible es este amor Como las nubes se alejan Imposible es este amor Aunque mi canto se aqueja Chacarera 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 Imposible es que juremos Ante Mayuma vamos a unirnos Un agredento de espuma Nado en los sueños perdidos Imposible es que juremos Ante Mayuma vamos a unirnos Imposible es que juremos Lágrima de luna eterna Arrope dulce tu doce Hoy no sé para una pena Imposible es que juremos Lágrima de luna eterna Imposible, imposible En la trenza del amor Se durará de una vieja Que a veces dice que no Imposible, imposible En la trenza del amor Imposible aunque quiera Darte mi amor a pedazos En la punta de una rosa Se hace así, ya se lo caso Imposible aunque quiera Darte mi amor a pedazos Imposible aunque quiera Lavar tu mal en mi río La cena es donde tu amor Mancharon nuestro rocío Imposible aunque quiera Lavar tu mal en mi río Imposible porque no Porque no quiero encontrarme Con el puñal de tu amor En las costillas y amarte Imposible porque no Porque no quiero encontrarme Imposible, imposible En la trenza del amor Se durará de una vieja Que a veces dice que no Imposible, imposible En la trenza del amor